Se siente, todo es tan evidente O hay grito entre la gente Que tú vendrás por mí Voy rumbo al cielo Vuelvo a tu viaje eterno Junto al Dios del universo Quiero estar junto a ti Tú eras todo lo que buscaba yo Tú eras todo lo que buscaba yo Tú eras todo lo que buscaba yo Y te llevo Se siente calor y sube vapor Es ese fuego que solo me da tu amor Quien me cambió y liberó Ahora yo libre soy Yo no sé lo que tú vas a hacer Pero yo sé lo que yo voy a hacer No voy a gritar ni pienso llorar Mi pasado está en el fondo del mar Que la gente para Cristo grite Porque esta rumba cristiana ya se formó Ven y sube que esto se prendió Y eso gloria de sonido Que la gente para Cristo grite Porque esta rumba cristiana ya se formó Ven y sube que esto se prendió Y eso gloria de sonido 3, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¿Si siente Todo está en el vidente O hay grito entre la gente, que tú vendrás por mí Voy rumbo al cielo, vuelo alto un viaje eterno Junto al Dios del universo, quiero estar junto a ti Tú eras todo lo que buscaba yo, tú eras todo lo que buscaba yo Y te hallé Se rompo Cristo yo puedo, ahora vivo la vida sin miedo Camino por encima del fuego, voy rumbo a la cima y me elevo Ya no me importa lo que me digan, mi Cristo va en cada movida Me cuida, me guarda, me sela, Lucifer, toma candel Que la gente para Cristo grite, porque esta rumba cristiana ya se formó Ven y sube que esto se prendió, que su gloria descendió Que la gente para Cristo grite, porque esta rumba cristiana ya se formó Ven y sube que esto se prendió, que su gloria descendió 3, 2, 1 Yo, ya tú sabes quién es, de ser Leo va, el poeta de la música urbana Y todo, el de la melodía virtuosa Jiménez Oh, 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 obligado